y señores omega y omega el fuerte de santo domingo el que conquistó a europa y estados unidos para pagar para pagar para pagarán para necesita omega un psicólogo omega señores vuelve a ser los señores omega se paren la ven en una avenida vivimos una confrontación con transeúnte una gente manejando discutiendo hay poco de un galletónico lo que está pasando con omega un constante ya constante los problemas de omega y es que circula en las redes ese vídeo que estamos viendo ahí en que el merenguero de calle sostiene una discusión con otro chofer en plena vía pública en la capital de acuerdo a la narración de la fílmica omega pues estaba buscando problemas porque el señor iba tranquilo omega iba muy lento el señor le rebasó y pues hizo que chocara omega parece que provocó el roce y provocó que el otro vehículo chocara el problema habría sucedido en el malecón de santo domingo y por lo visto durante la discusión se detuvo el tránsito que circulaba por el lugar otra vez omega y omega lo que no entiende que por eso la gente le coge con él de una vez porque el pararse y decirle un a una gente ya está en boca de todo el mundo y cuando viene hasta preso acá entonces no se cuida de eso mega y andando en la calle omega tiene que cuidarte porque cualquier cosita te lo ponen así ya tú sabes pone un huevo por cualquier cosita cuando viene a ver lo que estaba era diciéndole quizás se vea agresivo tiene que manejar tranquilo porque tú sabes y ya por la forma y eso nadie tanto porque no puede ser bastante corte cada vez si no lo sabemos que haya pasado mire omega omega tiene la mala suerte de que cada vez que está en un lío hay una persona grabando cuando usted es un artista de la talla de omega que tiene tanto éxito que es difícil olvidar porque omega es muy versátil omega tiene ahora un dembow salió un dembow que está sonando de un tipo que todo el mundo le gusta el niño viejo que pasa que no tiene un equipo de trabajo ya auto un artista establecido debe tener un equipo de trabajo yo apuesto a la disciplina siempre en cuanto a trabajo y negocio eso es igual un ejemplo usted tenga una cafetería y usted se le acueste a la a la cafetería y que no hay nadie déjame acostarme en el piso no vende medio jugo entonces este caballero debe tener un chofer vea cualquiera cualquiera quisiera ser socio de omega chofer un chofer y un seguridad y ya y su esposa pues tiene una no puede apiarse así no sabe la avería piaza de vehículo la actitud así usted un artista te entienden no puede ser un loco viejo debe no se ponga a discutir no solamente cuidar y sea un loco más loco que y se le dé un tiro una puñala y le jode la vida tiene que tener omega gente que se desmonte porque lo que está lo grabando y omega por decir cualquier cosita porque aquí el gesto ya está en la paleta pública ya están diciendo que el hermano entonces no entiende claro como usted dice amables o así es que un artista usted debe montarse un personaje un artista ya en los personales de otra cosa que se apega alguien mire qué pasó pero te echó con nosotros llevamos un artista y usted no chocó la guagua e incluso hay art y mira black point no está pegado y su equipo de trabajo y anda con dos vehículos sí claro entiende y mucho artista pero mega quiere ser protagonista de todo debe coger debe estar tranquilo ahora que tiene una familia bien tranquilo tiene que estar de manejar eso es mi peso ese skin hay papá vaya se tenga pero yo he andado en carro prestado que no son mío y le dan un topecito y al valle sedón está bien porque cuando ven a ver no matamos y es peor me parte de lo parto yo no no porque la gente se aprovecha si no no le disfruta que hoy llegó el que está planificado él tiene chi en la cabeza hola del gobierno todo es práctico no los problemas que tiene un medio con la justicia no creo que sea con ese comentario de un que venga de una persona como tú y que permiso permiso ahora si tú hubiese estado ahí grabación o no cuando lo vea omega ahí se está grabando antes de saber que omega oigan ya lo bien que le pasa como el vehículo se está grabando ya viene rebasando el señor que venía lento y provocó el choque pero ya la persona sabía que es la biote y que se viva y todo el mundo sabe que no me diga soy un sueño que no tiene poder esa gente mira viene un nieto del señor que medio alocado con lo que hayan atrás la gente que anda aburrida en un río que lo cae esto loco que lo va a buscar los sitios de todo lo que salga un animal hecho con con flevia de los países tú entiendes claro entonces eso es un equipo de trabajo que me necesita o me necesita que duerme hasta con él omega tiene ya una trayectoria en la cual tiene que haber un color en esa parte para abajo que va la trayectoria si no se maneja precisamente o sea él había dicho que cambiado que está tratando de cambiar verdad con nada familia yo espero que esto no pase de ahí o sea que esto sea la mamá que yo que llegue en un acuerdito del seguro para que ahorita se aparece viejo en la corte no me agredió verbalmente 5 años me dio que voy a matar mañana yo tengo pruebas y ya está preso entonces no creo que me haga esto hecho digo planeado pero no se maneja una situación no creo no tiene un demo pegado también un demo un demo un demo la parte de suena no digas que no tiene la versatilidad de montaño que omega se está viviendo en la película y el nombre también le quedó muy grande en el fuente el fuente de omega si él no no debe manejarse omega la gente que son fuentes que tú le damos que siguen igualito yo me fue con una vez y trompa y trompa y el palo y el país para llamar a vueltas menos al cansa y tuve que tuve que llamar mandarme lo vemos así ya señores vamos a unirnos todos tienen un naricolaje de aporte juan si el programa paralelo ahí está encendido santiago matías se lleva y pinto